La barrigada taberna y arrocería también ha preparado su feria y lo ha preparado a lo grande, con grandes artistas y con la exquisita gastronomía de nuestro querido Carlos. Bueno, qué bonita feria, bueno, ya tenéis todo decorado y es que la feria hay que vivirla, hay que tenerla dentro en la sangre, tú que eres de Granada y Andaluz. Hombre, yo el año pasado propuse, me hicieron una entrevista compañeros tuyos y yo propuse que la feria bonita fuera de día por todo el centro de aquí de Marbella, que es muy bonito y sobre todo los grandes negocios que hay y yo creo que para el público creo que está teniendo una buena aceptación. Y nosotros, pues bueno, pues colaborar con, seguimos con nuestro arte, aquí tengo hoy a unos músicos que tengo el placer de conocerlos, pero que uno de ellos sobre todo ha estado conmigo aquí y es un cantado consagrado de aquí de Marbella y para mí esto es un lujo. Bueno, y qué gastronomía has preparado para esta fiesta, para la feria, específicamente que ya estamos en Víspera de San Bernabé, ¿qué has preparado? Bueno, pues tengo mis papas con bacalao, tengo mis habitas con amón, tengo mis carnes en salsa de carne de lidia, pues como sabéis que vengo del mundo del toro y bueno, estoy haciendo ahí mi albondiguita, mi pescadito frito, bueno, pues todo lo que Marbella tira de su gastronomía. Aquí en la barrica hay mucho arte, tanto gastronómico como los artistas que están hoy aquí y bueno, la verdad es que es un ambiente muy diferente abajo porque aquí está sentadito y no de pie todo el tiempo, que se cansa ya también la señora que dice, oye, yo prefiero sentarme, pues aquí en la barrica lo puede hacer. ¿Y vas a tener ya todos los días hasta que finalice la fecha? Sí, hasta el domingo que creo que será, bueno, el domingo porque nos abrimos, pero mañana lo mismo tenemos nuestro sitio, nuestra música, nuestros artistas y bueno, pues la gente yo creo que conforme vayan pasando los años, pues irán viendo, abriendo más abanicos a esta ciudad que tiene rincones muy guapos. Bueno, y después ya de la feria volveréis a la normalidad con vuestros menús y vuestros espacios gastronómicos del día a día, ¿no? Para la gente que trabaja. Sí, por supuesto, bueno, ahora luego empezaremos, haremos San Fermín, porque ya sabéis que Carmele, al ser del norte y nos hemos tirado unos años en Navarra, quiero brindarle el 7 de julio o el 6 de julio, se lo quiero brindar a Pamplona, que se lo merece y es un lujo. Es lo único, ¿no?, que va a ser la fiesta de los San Fermín, Carmele, a ver cómo se ve esa fiesta de los San Fermín, que me lo cuente ella, que es de allí, ahora viene y me lo cuenta, porque es que la verdad que se está llenando la terraza, estáis a tope y qué bonito. Hola. Bueno, fíjate que yo decía, bueno, feliz feria primero a los dos también y que fíjate que nos está diciendo en primicia que me iba a tener aquí un evento relacionado con tu tierra, con los San Fermín. Hay que hacer un poco de todo y nosotros, bueno, yo soy del norte, he vivido muchos años, no soy de Pamplona, pero he vivido muchos años allí y, bueno, la tierra tira, la cabra va al monte, entonces vamos a hacer algo para que la gente conoca la gastronomía un poco de Pamplona, ¿no?, en San Fermín. ¿Cuál es la tradición? Allí se comen las magras con tomate, que es el jamón con huevo y con tomate en salsa, en el almuercico que le dicen, en el almuerzo es entre el mediodía y la hora de comer. Bueno, se come la carne de toro, se come la chistorra con patatas, entonces vamos a hacer un poquito todo ese asuntillo, con sus pimientos de piquillo, sus carnes y, bueno, y vino. ¿Un típico de música también? Bueno, haremos algo, no sabemos qué todavía, porque nos lo vamos a adelantar todo en primicia, tenéis que venir otro día. ¿Qué reserve? Vamos a decir, el teléfono y el día, la fecha, para que se lo vayan anotando la gente en la agenda. Y cuando termine la fiesta, y si han quedado con más ganas, más fiestas, pues aquí los San Fermines, como si estuviéramos en Pamplona. Bueno, los San Fermines son mundialmente conocidos, no falta que yo diga que son el 7 de julio, el 7 de julio... Bueno, bueno, el 7 de julio aquí en la barriga, ¿qué hora? Pues al mediodía, a la hora del almuerzo. Pues es que reservar, le tenemos el teléfono, ¿no? ¿Qué es esto, Carlos? Esto es un arrocito que seguimos con nuestra especialidad, con nuestros arroces, y viene la gente a comer nuestro arroz. Desde abajo vienen aquí a comerlo y a disfrutar. Huele eso, qué bien huele. Bueno, pues te dejamos que vaya eso a la mesa, que no se enfríe. Y vamos a recordar con Carmele, que está aquí con su farolillo, y aquí en acción. Bueno, Carmele, recuérdanos el teléfono para reservar ya para ese día que vamos a vivir los San Fermines. Nuestro número de teléfono es el 952 86 26 47. Como sabéis, todos los eventos que hacemos los publicamos en el Facebook, y bueno, Elena y Pepe siempre vienen a vernos para hacernos publicidad, que nosotros agradecemos mucho. Y entonces os lo diré todos los detalles para que os animéis. Y aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Oye, me parece muy interesante, yo quiero vivirlo eso también, como si estuviera allá, que no me puedo ir para allá. Pues bueno, nos lo traen aquí la fiesta, claro que sí. Eso que tiene Marbella, que hay tanta variedad sin movernos de aquí. Podemos visitar todas las ciudades, todos los lugares. Y ellos, que son unos artistas, pues nos lo traen aquí. Claro que sí. Bueno, pues feliz feria, familia. Y es la verdad, nada que quererte más no puedo, de pensar no me da miedo, que no te vayas a equivocar, que es tanto lo que te quiero, no me digas a contar. Quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere. Y lo que nos contamos, quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos, quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere. Y lo que nos contamos, quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos, oh, oh, oh. Por ti seré un ángel linda y guardaré en tu corazón y borraré malos recuerdos y te daré. Y lo que nos contamos, quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos, oh, oh. Y quiero ser ese brillo de tu mirada, un reflejo de tu alma, pequeña cosa yo te daré. Y lo que nos contamos, quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que a media voz deciste que te amo, háblame barito, que nadie se entere en lo que nos amamos, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.